Hoy crearemos adornos navideños reciclados con tapas de plástico, cintas y purpurina. ¿Me acompañas? Hola gente apañada de YouTube, aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Ya llegó la Navidad al canal. Tenía muchas, 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 muchas ganas de empezar con los días navideños y sé que vosotros también por esta encuesta que hicimos a 1 de septiembre. Vamos a reciclar tapas que tengamos por casa de frasco o de botes de plástico, todas nos sirven. Comenzamos preparando nuestras piezas. Pasaremos una lija en la superficie para que así agarre mejor la pintura. Primero daremos una mano de gesso, una imprimación y luego pintaremos de blanco. ¡Al lío! Usaremos servilletas para decoupage, papel de arroz o incluso papel de regalo, imágenes de revista o un papel impreso que nos guste. ¡Mira qué monas! Y ya nos quedan todas, ya están preparaditas. Pasamos ya a convertirlas en adornos navideños. Para esta primera idea voy a rescatar esta bonita poncetia o flor de nochebuena de esta servilleta que ya usamos aquí en el canal, en episodios anteriores. Con un pincel humedecido en agua voy delimitando su contorno y con mis dedos rasgo por ese circulito creando así la pelucilla molona que hará que la servilleta se integre mucho mejor en nuestro fondo. En la base blanca pondremos el medium para decoupage o si no tenemos, nos sirve cola blanca rebajada con agua. Y como siempre hacemos, con mucho mimo y decisión, colocamos en la tapa la linda flor. Pasamos el kit antiarrugas, plástico y papel de servilleta, así nos aseguramos que nos queden arruguitas. Cubrimos también el borde de la tapa y con una lima de uñas vamos quitando lo que nos sobre. Aplica después una nueva capa del mismo medium. Ya con esto te queda muy bonita, le daremos un plus con unos detalles de purpurina, diamantina o brillantina, como tú la conozcas. Cuando la capa que le dimos del medium haya secado, pondré cola blanca solo en las partes en las que le daré este brillo especial. Mucho brilli brilli para nuestra flor, amarillo en el centro y rojo en sus pétalos. Con unas bonitas cintas doradas seguimos alegrando nuestro trabajo. Una más finita que pondré por el borde y otra con un lazo o moñito a juego para poder colgar nuestro bonito adorno navideño. Muy importante barnizar nuestro trabajo, protegerlo con el barniz que tengas en casa. Eso sí, cuando ya la purpurina esté bien pegadita y mejor hacerlo antes de pegar la cinta, no como yo, que me vine arriba y así trabajarás más cómodo. Para la segunda idea voy a usar un motivo de esta divertida servilleta navideña que es más gruesa. Me quedo con el amigo muñeco de nieve, con él decoraremos nuestra tapa más pequeña. Ya sabes, pásale el pincel humedecido en agua para marcar su silueta. Rasga con los dedos y quítale las capas blancas que trae la servilleta. Ponemos el medium para decoupage en la base, colocamos la servilleta, quitamos lo que nos sobra de los bordes y pasamos una nueva capa del mismo medium. Cuando seque, aplicaremos cola blanca en el filo del gorrito y en su barriguita. Lo vamos a decorar con una bonita estrella de color rojo. ¡Ey! ¡Que se me cae todo! ¡Mira qué bonito queda con estos detalles! En el borde de la tapa voy a poner esta cinta roja de madroños. ¡Mira qué divertido queda! ¡Me encanta! ¡Si parece una pandereta! Y para colgarlo al árbol de navidad, cola de ratón de color blanco. Así conjuntamos el trabajo. Mientras le aplico el barniz para protegerlo, voy pensando en la siguiente idea. Vamos con otra de nuestras tapas para colocar en ella una bonita y entrañable familia de renos. Saco la silueta, recorto con mis dedos, quito las capas que no me sirven, aplico el medium en mi tapa blanca, coloco este bonito motivo y le paso el kit antiarrugas y de nuevo una capa del medium o de la cola blanca que usemos. Esta idea de las tapas ya la vimos aquí en el canal hace unos meses y una seguidora me dio la idea de convertirlas también en adornos navideños. Esta idea es la más sencilla de todas, me encanta. Va a llevar unas estrellas plateadas, unos sencillos detalles en ambos lados de la tapa que pegaremos con cola blanca. A juego, cinta plateada para poder colgar nuestro adorno. Tengo esta que finita y elegante. Y voy a usar este cordón de zapatos plateado también para hacer el lazo o moñito. Sin duda, todo lo que tengamos por casa nos sirve. Y barnizamos nuestro bonito y reciclado trabajo navideño. Vamos con la cuarta idea, no podía faltar él, nuestro querido Papá Noel o Santa Claus. Recortamos el cachito de servilleta acorde con nuestra tapa y procedemos a hacer el de copas en ella. ¡Gracias! 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 Hora de ponerle esos detalles de brilli brilli a esta tapa tan especial. Con cola blanca y purpurina verde le daremos luz a ese arbolito que acompaña a nuestro amigo. ¡Mira qué bonito le queda! Decoramos el borde de la tapa con una bonita cinta de lentejuelas en color rojo. Y para colgar este adorno lo haremos, por ejemplo, con cola de ratón de color verde. ¡Qué conjuntado nos queda este trabajo! ¡Mira cómo hacer el borde de la tapa con una bonita cinta de lentejuelas en color rojo! Para nuestra última idea usaremos esta bonita servilleta con mucha vida, es pura magia. Voy a utilizar este cachito con el árbol, algunos niños, que entrañable todo, para decorar nuestra tapa de plástico, la más grande de todas. Recortamos, adaptamos la pieza, le quitamos las capas, preparamos nuestra base con el medium para decoupage y acoplamos. Kit antiarrugas, la capa por encima del medium y esperamos a que seque. Me voy a venir arriba decorando esta idea tan navideña con algunas estrellitas de tono plateado. La pondremos en la parte superior de la tapa, parece un cielo estrellado, queda chulísimo. Con cinta azul, familia de esa roja de lentejo en la que pusimos antes. Cubriré el borde de mi tapa. Si tú no tienes cintas o prefieres no ponerlas, puedes pintar los bordes o aplicarles purpurina. Te quedarán muy bonitos y muy navideños. A juego con nuestra cinta, cola de ratón, para poder colgar este bonito adorno de plástico. Y no te olvides de barnizarlo. Y así es como quedan estas ideas reciclando tapas de frasco o botes de plástico. Espero que te gusten y te animes a hacerlas para decorar tu casa y tu árbol de navidad. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y no te vayas sin suscribirte al canal. Gracias a mi gente apañada por acompañarme en una idea más. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.